Sobre este importante reconocimiento ya a nuestro amigo ex-extinto Darwin Orellano. Sí, estamos como familia, verdad, muy agradecidos por el reconocimiento que le acaban de brindar los clubes de coleccionistas el día de hoy a mi esposo, verdad. Muchas personas dicen que los reconocimientos se dan en vida, verdad, para que ellos los disfruten. Pero lastimosamente, verdad, nosotros no sabemos el día que nos toca partir y más a una persona joven y llena de vida como era él, verdad. Pero aunque él no está presente, yo sé que él está feliz porque se le ha reconocido ese amor que él tenía por coleccionar. Como mamá de Darwin, sin duda alguna, ¿se esperaba este tipo de reconocimiento ya cuando nuestro amigo y compadre se nos adelantó en este camino? Nunca esperé este día, pero me siento muy agradecida y feliz de tener la memoria de mi hija. Un momento muy difícil. Difícil. ¿Qué le dice el grupo coleccionista cuando le han hecho este tipo de reconocimiento? Gracias, gracias. Bueno, muy agradecido primero con Dios y con el club de coleccionistas por brindarnos esta oportunidad y agradecidos con mi hermano por permitirnos representarle en este evento. y bueno, darle gracias a Dios y sobre todo hacerle saber a esta gente que esta es una... algo bien diferente al pueblo, pedirle que pueda abocarse a la Casa de la Cultura, apoyar este tipo de eventos. Jairo, vamos ahí, mostramos el cuadro ahí, de Orson. Mira, ahí está, mire, junto a su esposa. A su esposa. Un cuadro que fue fabricado o hecho por el pintor local Ariel Cárcamo. Ariel Cárcamo. También la licenciada Daniela, licenciada, importante reconocimiento hoy a su tía. La licenciada Armando Montoya, sí, muy contenta, la verdad, de que pues él nos haya tomado en cuenta para pues representarlo, como le decía yo a la concurrencia, él reside en los Estados Unidos y nos ha pedido a mi padre y a mí que vengamos en su lugar y para nosotros es algo que nos llena de orgullo, de felicidad y sobre todo como lanchitos. Tuve la oportunidad de hablar con él y él me decía, amo lanchito, hija, y quiero que este tipo de actividades se sigan desarrollando, pues para exaltar este nombre, el nombre que se le da a esta ciudad y es la ciudad cívica de Olanchito. Bueno, primeramente, gracias, licenciado Armando. La verdad es que nos satisface grandemente tener esta segunda exposición de Numismática y Filatelia que es impulsada por nuestro padrino Orson Cruz y que lleva en esta ocasión el nombre de nuestro destinto amigo Darwin Bonilla. La verdad es que ha sido un evento, bueno, está siendo un evento bastante connotativo en la historia de Olanchito y que esto sirva, licenciado, para que no sea una exposición estática, sino que hay que invitarlo seguidamente a los colegios y universidades en la clase de historia, más que todo estudios sociales, porque esto es parte de la historia local, no únicamente por la exhibición de objetos ni de monedas que nos cuentan una historia, sino para formarnos y así mismo conservar nuestra identidad. ¿Cuántas presentaciones más ya? Esta es la segunda, ya, esta es la segunda y la verdad es que es bonito como nacen los bonitos proyectos, quizá con dos o tres personas y que ahora pues estamos contando con 17 miembros. Desde la Casa de la Cultura, donde hoy el grupo coleccionista Orson, en su segunda exposición, ha decidido que lleve el nombre del excompañero, examigo y que hoy descanse en paz allá en el cielo, que físicamente no está en la tierra con esta gente, con el grupo, pero que espiritualmente está con ellos. Desde la Casa de la Cultura, con las imágenes de Luis del Arca, vamos a regresar a Controles y con ustedes a través de las redes sociales. ¡Buenos días!